¿Qué es el mural de la escuela de Tucumán? Llevamos a cabo un mural de una dimensión bastante importante. Lo que nos pidió fue una temática que yo la manejé perfectamente, que era hacer la casita de Tucumán, hicimos la escuelita pegada a la escuela de Tucumán, en la pintura, y un domador, que a ellos le interesaba un domador, con otros gauchos mirando y unos chicos observando. Bueno, eso estuvimos dos días ahí. Paramos en una casa donde nos dieron albergue muy atentos. Luego de ahí fuimos a una escuela, bueno, hicimos hacer un concurso de pintura a los chicos de toda esa escuelita que está en el campo. Una escuela rural. De ahí nos invitan a dar una charla próxima a una iglesia, de unas 30 personas, mujeres y varones grandes, todos, relacionado a nuestro quehacer y a la importancia de la vida. Ahí dimos una charla que ellos quedaron muy impactados, estuvieron muy contentos de todo lo que nosotros hemos dicho, que consideramos la importancia que tiene la juventud y porque hay que estudiar y hay que trabajar. Bueno, luego de ahí nos invitaron a dar una charla en una escuela agropecuaria donde había como 90 chicos, de unos 15 a 20 años, 18. El director, muy atento, todos los 18, 19 maestros que había nos recibieron muy bien. Y bueno, en esa charla nosotros explicamos que la importancia que ellos pueden tener en el futuro está en ellos mismos. Yo siempre les digo que cada uno es una isla dentro de la sociedad y de la familia. Y bueno, les hablé de mi trayectoria, lo mismo que Ángeles, habló de lo que ella pinta de corrientes, porque ella es correntina. Entonces, todo fue muy feliz, muy agradable y pensamos que el impacto que se produjo en los jóvenes, porque nos aplaudían, y yo digo, nunca me aplaudieron tanto como en esa oportunidad. Y les mostré las obras que hice y se sintieron muy felices. Veo algunas obras de acá de Quequén, del puerto. Y bueno, esa acción que llevamos a cabo, creo que se debería hacer mucho más seguido.